CAPÍTULO 12 CERTIFICACIÓN, REGISTRO Y ESTADÍSTICA. ARTÍCULO 76 CERTIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad. Es otorgado por todos los hospitales de los Ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud, E-Salud. La evaluación, calificación y la certificación son gratuitas. ARTÍCULO 77 FALSIFICACIÓN DE CERTIFICADOS El personal que otorgue certificados falsos respecto del grado o la existencia de una discapacidad incurre en el delito de falsificación. ARTÍCULO 78 REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 1 El Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, compila, procesa y organiza la información referida a la persona con discapacidad y sus organizaciones, proporcionada por las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno. Contiene los siguientes registros especiales. A. REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD B. REGISTRO DE ORGANIZACIONES QUE REPRESENTAN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD C. REGISTRO DE ORGANIZACIONES CONFORMADAS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD D. REGISTRO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS U ORGANIZACIONES QUE BRINDAN ATENCIÓN, SERVICIOS Y PROGRAMAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD E. REGISTRO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS IMPORTADORAS O COMERCIALIZADORAS DE BIENES O SERVICIOS ESPECIALES Y COMPENSATORIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD F. REGISTRO DE SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY G. OTROS QUE ACUERDE EL CONADIS 2. LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ES GRATUITA 3. EL REGLAMENTO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, CONADIS, ESTABLECE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS ESPECIALES 4. ARTÍCULO 79 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 1. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, incorporan en sus censos, encuestas y registros estadísticos un rubro sobre la situación de la persona con discapacidad, siendo responsables de su recopilación y procesamiento. Esta información es remitida, CONADIS Difusión y debe ser realizada por todos los sectores y niveles de gobierno en la formulación, el planeamiento y la ejecución de sus políticas y programas. 2. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, participan en la actualización del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 3. 1. 2. 2. 3. 2. 4. 6. 7.